Hey, no ando solo eh, el Sawyer con Bt, bish Ah, con la tinta en la sangre, escribiendo desde peque para hacerme un nombre Todo estaba oscuro hasta que vi la cumbre y fue cuando aprendí que el ego todo lo cubre Breve, la vida es muy breve, iba demasiado rápido Chocando con paredes, de la calle hasta las nubes, de las nubes a tu cora que en el mío llueve Llámame egoísta por no devolverte, todas esas cicatrices que a mí me dejaste Que a veces el amor no todo lo puede, fue un año sin verte y cada día recordarte No veía nada más allá de la muerte, borracho pa' casa no podía soportarme Mirando al espejo aparentando hacerme el fuerte, mis colegas lo saben Ni un día pude olvidarte, eh, ni un día pude olvidarte Echándole ese parte para hacerme el jefe, una infancia en parques Siempre en el pasillo, nunca atendí mucho en clase La abeja negra que no encontraba el camino Tropecé con piedras, caras son mi castillo Con las rodillas limpias, fiel a mis principios Manteniendo lo real sin fallar al micro Tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé Tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé Que el pasado no se puede mover Y el futuro no depende de lo que hicimos ayer Tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé Tú lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé Que el pasado no se puede mover Y el futuro no depende de lo que hicimos ayer Que el pasado no se puede mover Y el futuro no depende de lo que hicimos ayer Cortame las alas, hombre Dime que me quieres aunque no me acostumbre Imposible que te acaricie una sombra O sentir tu cuerpo metido en la penumbra Dime que no, que lo hago por mi muerto Mi vida, dejarme la voz en todos mis directos Pa' para el que me apoyó cuando nada iba recto Odio pa' el que me vendió sin importarle ese precio Con esto no quiero ganar un pastón Quiero que notes el rebote de mi corazón Quiero que no escapes y busques otra opción Aunque lo más duro no es el dolor y la aceptación La sinceridad se disfraza de traición Cuando valora menos la amistad Que un millón y si cambias es amor real Por un simple beneficio eres un necio En el vicio te saca de este marrón Y escribiendo como siempre Cargando con más piedra mi mochila en la pendiente Arrepintiéndome de no decirte lo que creaba Este vacío existencial que acabará matándome Tengo potencial pero lo mal gasto Nunca me vendió, hago lo que me gusta A mí no me lo narres, quiero verlo con gestos Sé que lo mío es esto, pero a veces me asusta Y miden mis palabras, pero odian mi silencio Líder en tu sala, pero solo por un precio Piden en su casa, pero van de rapper serio Viven en la parra pa' subir, no tienen medios Que ya no somos niños, somos hombres Pero si tienes que desahogarte, aquí tienes un hombro Valoras más el oro cuando creciste con cobre El sobre no lo aceptas si no te conlleva un morbo Y veneno de cobra para papel de roble Vivir en la sombra se me ha hecho una costumbre Pa' que ser puntual si todo el mundo llega tarde Pa' que entregan mi corazón y con el tiempo se rompe Pa' que entregan mi corazón y con el tiempo se rompe Tak Sentíme No Z Gracias por ver el video